qué gusto saludarles amigos bienvenidos a este nuevo vídeo donde bueno pues los invitamos a que se queden con nosotros es para para compartir con ustedes un momento sumamente emotivo que se vivió el día de hoy donde justamente les presentamos una imagen más 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 por la emotividad por lo que representa por por el homenaje también el mismo homenaje a jorge vergara hoy en el o la noche de este de este martes se llevó a cabo la la ceremonia de investidura 2022 donde bueno hubo un un sinfín de homenajes como como suele ser este tipo de eventos hubo reconocimientos desde luego maribel domínguez dio un discurso muy emotivo recordó que los sueños se cumplen hubo momentos también indiscutiblemente importantes y trascendentes rafael márquez elogiando a ronaldiño no ronaldiño cuando recibe también su su reconocimiento hubo ausentes importantes no fabio canavaro raúl gonzález roberto carlos el pía sundague a ronaldiño le hicieron llorar en este evento también al recibir esto dijo que ni en sus mejores sueños lo imaginaba pero aquí les les mostramos esta imagen que es justamente en esta ceremonia no de la investidura décima generación al salón de la fama del fútbol internacional encabezado por toño moreno que valga desde aquí también más allá de que es compañero no y amigo pero que sobre todo maestro también sin duda maury se lleva uno de los momentos más emotivos en esta ceremonia en este evento cuando antes de digamos prácticamente en la parte central en la si en la parte central de este evento el cantante manuel mijares interpretó la canción cuando un amigo se va no ponemos la canción lo entenderán por razones de derechos nos tumban el vídeo y luego para que quieren verdad pero se los se los vamos relatando aquí cuando sale mijares a cantar esta canción ya estamos viendo estas imágenes se empieza a recordar a aquellos personajes del mundo del fútbol ahí van van viendo cómo aparecen distintos nombres no de de personas que futbolistas directivos colegas de los medios de comunicación me dio mucho gusto ver que recordaron a jorge wicker un un hombre de la estadística de los medios de comunicación y que tenía un un brebaje cultural impresionante en cuanto a estadísticas del mundo del fútbol bueno se le recordó también a él a a a ex futbolistas gente del campeonísimo no y el jamaicón villegas que falleció también hace hace pues muy poco tiempo en fin personajes amadeo carrizo también lo veíamos recién ahí en esa lista bueno se proyectan los nombres y los y las fotografías de estos personajes del mundo del fútbol que fallecieron en los últimos dos años digamos de la última ceremonia que se realizó en 2019 a hoy que es 2022 era inevitable y de los primeros en aparecer fue sin duda jorge vergara por lo que representó jorge vergara al mundo del fútbol en nuestro país específicamente y como ustedes ya lo vieron a maury vergara se quebra un poco hasta pareciera que que en algún momento dice gracias por por recordar a su papá el el legado que dejó jorge vergara al fútbol mexicano sin duda que es es innegable y bueno pues fueron algunos de los de los momentos más más emotivos de este de de esta ceremonia de investidura gran reconocimiento y merecido por supuesto muy merecido a todos aquellos quienes forman parte de esta décima generación de ingresados al salón de la fama del fútbol internacional con sede en la ciudad de pachuca si les gustó este vídeo déjenos un like déjenos sus comentarios su punto de vista más allá de 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 las críticas no porque hoy por hoy a maury sin duda es un es un tipo sumamente criticado de eso no no tengo la menor duda pero una cosa es su actuación como directivo y otra cosa es él como ser humano como hijo no que que vio partir a su a su padre y que bueno eso quienes lo habrán vivido seguramente saben del del dolor y la dificultad que que se vive en circunstancias de ese tipo así que bueno pues valga un un abrazo y la la misma solidaridad este por supuesto que el reconocimiento a primero que nada a la persona lo que fue jorge vergara y y después por supuesto también el reconocimiento para toda la familia este con todo respeto por supuesto no por lo que por lo que representó a la figura del fútbol mexicano un personaje como jorge carlos vergara madrigal quien falleció en noviembre del 2019 ya va para tres años 19 20 ya va para tres años de su de su muerte y bueno sin duda que se le sigue extrañando a un personaje de la talla como jorge vergara y se le seguirá extrañando por cómo llegó a modernizar a cambiar a darle un vuelco por completo a la forma de de entender el manejo en los clubes en distintas formas mercadológica operativa en fin nos faltaría tiempo y en algún momento por supuesto lo vamos a seguir platicando y a seguir recordando muchas gracias amigos por sus likes por sus comentarios por suscribirse por compartir este contenido y por estar siempre al pendiente de los contenidos que tenemos para ustedes aquí en futbol con cerebro gracias pasen la venas a la próxima ¡Suscríbete al canal!